El control que quiso hacer orientado el colombiano busca el disparo bloqueado entre tres jugadores del Barcelona Va, nega, para, Coque, le pega, Coque, desviado El disparo de Coque Saque de portería para el Barcelona Está dominando el balón, pero que a diferencia de la primera mitad Si que está dejando que llegue un poquito más el Sevilla a su área